En el final del siglo XIX, inicio del siglo XX, un mago llamado P.T. Selvitt ha creado una de las más míticas ilusiones, cerrar una persona a la mitad. Esta noche vamos a hacer para todos vosotros este clásico de la magia, pero esta vez con una variación. Nuestra caja es de cristal. 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 Nuestra caja es de cristal.